Mira, el séquito, el séquito Veneno, Gels, 013 ya Ellos dicen no, nosotros les contraríamos Pregunto cuántos en tu mundo pueden apagar el sol Veneno, Gels, soberanos No atacan en manada, nada que ver con humanos Y su ángulo de visión, sin luz, ilusión Si ven tomar forma a la sombra, corran a pedir perdón Volvemos a sus mentes como el miedo a la extinción O recuerdos de una vida que fue olvidada en Orión Si mi centurión, mi sangre por la centuria Hijos de Sion, jamás desprecian la lluvia Luego en la batalla se entiende mucho mejor Por eso es que veneran la decisión de Valkiria Sé que un día la eternidad será nuestra Viste, materia en suspensión, mi dimensión está cerca Viste con la puerta y no te atrevista el trance Estamos a tu espalda si buscas a quien culpar El último adiós que dejó el volumen 1 El volumen 2 cambiando el solsticio a junio Nuestro plenilunio, nuestro mundo no es el suyo Días en ayuno, noche del cielo de Númenor El último adiós que dejó el volumen 1 El volumen 2 cambiando el solsticio a junio Nuestro plenilunio, nuestro mundo no es el suyo Días en ayuno, noche del cielo de Númenor Volvemos como Terminator pero sin películas El norte marca vuestra brújula, hogar del séquito Vivo en mi peninsulado y mérito al cuaderno Tectónico es mi movimiento, ni breaker ni grafitero Pinto de tu medio, lo hacemos serio Poniendo el alma y cuerpo, matando por lo nuestro No me llames para tu concierto por si llego ebrio Me pongo dos tiros y me piro pa' mi barrio Somos los pasarios de tus barcos de papel El diluvio de Noel porque de los milagros Te ahogas en mi charco, hay que ver para creer Me considero un fake antes de un gánster o un narco No es rap por encargo, no hay bastardos en mi meridiano Muchos van de malos y los mata su bolígrafo Sus folios en blanco son violados por mis bárbaros Aquí ya no quedan vírgenes, primo, vámonos El último adiós que dejó el volumen 1 El volumen 2 cambiando el solsticio a junio Nuestro plenilunio, nuestro mundo no es el suyo Días en ayuno, noche del cielo de Númenor El último adiós que dejó el volumen 1 El volumen 2 cambiando el solsticio a junio Nuestro plenilunio, nuestro mundo no es el suyo Días en ayuno, noche del cielo de Númenor La luz al final del túnel, segundo volumen La conciencia cada lunes es un nuevo examen Que hablen de mi grupo y después nos la mamen Pues traemos ese germen que infectaba a los sultanes No multiplico fanes, pero sí cargo mi cruz Y en mi salud no está ninguno de tus planes VH3 titanes en el mic, ¿sabes? Mejor mira el cielo si quieres ver las señales Mi vida en tempestades pateando el cosmos Huracán de ideas que acabaron en mil folios Valió mis males de ansiedad con orfitales Y es que viajes siderales no me niegan lo que es obvio Ya no me sacio ni follando sucio El vicio es aquel ocio donde mueren sus principios Están vacíos como sus letras de fantasía Su cuaderno llora lo que no sangra en sus días El último adiós que dejó el volumen 1 El volumen 2 cambiando el solsticio a junio Nuestro plenilunio, nuestro mundo no es el suyo Días en ayuno, noche del cielo de Númenor El último adiós que dejó el volumen uno El volumen dos cambiando el solsticio a julio Nuestro plenilunio, nuestro mundo no es el suyo Días en ayuno, noche del cielo de Númenor